Hoy hablaremos sobre algo que es tema diario entre los padres y es el popó. ¿Qué pasa con el popó? Pues crecimos y eso pasó a ser un tema que nos avergüenza, que dejamos de lado, pero cuando se trata de nuestros hijos, el popó se vuelve ese tema del que no paramos de hablar. ¿Ya hizo popó? ¿Lo hizo duro o blandito? ¿Cuándo será que aprendes el popó? Y popó para allá, popó para acá y popó por todos lados. Pero ¿qué hacer cuando el popó trasciende y trasciende de tal manera que pasan los años y aún nuestros hijos no han dejado el pañal? Pues si no sabes qué hacer para que tus hijos dejen el pañal o si el pipí se ha vuelto un tema que ha traspasado la cama, entonces estás en apuros. Bienvenidos. Estamos en apuros y hoy nuestro tema será dejar el pañal. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos dejen de lado el pañal y aprendan a hacer popó, sea en el inodoro, la vacinilla o como lo quieran llamar y que este no se convierta en un tema donde sea la decoración de la casa? A veces nuestros hijos pueden utilizarlo como materia prima para sus creatividades, para sus manualidades, para sus tareas y demás. Pues bien, estaremos dispuestos a compartir experiencias hoy en en apuros. Y quiero compartirles una noticia que a mí me llena de mucha alegría y es que a la hora de criar a nuestros hijos cuando uno los cría solos es muy duro. Nada como la compañía de la pareja. Así que Luisa vuelve a nuestro ser. Bienvenida, Luis, a esta tu casa, a este tu programa y qué rico que nos estás acompañando en apuros. Ay, yo feliz de estar aquí en apuros, de compartir con todos los televidentes, de compartir nuestras experiencias como papá. Mejor dicho, ahorita te he escuchado y yo decía, ay, sí, nos preocupa siempre que el popó esté duro. ¿Qué vamos a hacer? Está la alimentación, no, esto es normal. Exacto. A mí me encanta que mi hijo haga popó porque para mí es señal de salud. De salud. Como que, ay, por fin hizo. O sea, yo soy muy interesada en esto. Pero muchos estaban preocupados, Luisa, ¿qué te habías hecho? ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntale a los televidentes. Pues yo no me había ido de telemedio y enseguida aquí, pero los fines de semana acompañando a Bea en Quédate en Casa con TM. Y acompañando, obviamente, a todos los que están desde sus casas con contenido muy chévere, muy divertido. Pero cuando me dicen que vuelvo a en apuros, yo estaba, mejor dicho, feliz porque este contenido me enamora. Cuando lo estudiamos, aprendemos muchísimo. Bien, Luis, y me ha sacado a mí de un apuro. Ustedes no se imaginan lo que significa presentar una hora de corrido, uno solo, y la saliva, y se desgasta, y las ideas, y las preguntas, y los invitados, y las llamadas, y demás. Entonces, nada como estar en compañía, Luis. Luis, ¿tú cómo la vas con el TikTok? Hay algunos TikTok que me gustan, otros no mucho, y bueno, ahí me voy familiarizando poco a poco. No tenemos mucho tiempo para estar ahí en las redes, pero hay unos muy divertidos. ¿Has encontrado dentro de esos divertidos el que más te haya llamado la atención? Bueno, estuve mirando el tema del chocolate, del chocolate challenge, que se hizo con los niños. Estuvimos ahí como mirando a ver si era positivo, si no era positivo, si lo tomábamos simplemente como un juego. Y en fin, ahí estábamos como analizando si se debía hacer este reto con nuestros niños o no. Pues bien, hablando de challenge, hay otro que encontramos y es el Pupu Challenge, donde con chocolate, arequipe, Nutella, o cualquier elemento comestible de color marrón, color popó, pues los padres le hacían esta broma a sus hijos. Veamos las reacciones en este TikTok. ¿Qué pasa con el papel de baño? 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 Te llena el pupu. Dile a tu papá que te lave las manos. Te llena el pupu. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Qué es eso? ¿El pupo? ¿De la tía? ¡Oh, guácala! ¡Ew! ¡I'm sorry! ¡Sorry! ¡Sorry, Emile! ¿Eres pupo? ¡Ajá! ¡I'm going to try! Gracias, soy. ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿De qué? ¡Ay, Ica, perdóname! ¡Ay, qué asco, mi tía, vaca! ¡Ay, mi amor! ¡A ver, espérate, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Ay, no! ¡A ver, ven! ¡Déjame verte! ¡Este vez, mi mamá, me gustaría ver! ¡Güey! Bueno, Luis. ¡Ew! No sé tú, pero a mí me encanta ver este tipo de escenas, este tipo de cosas. Y esas bromas pueden ser muy pesadas para nuestros hijos. ¡Ay, sí, Juan! Bueno, aquí estaba Juanpa Muerto de la Risa y yo sufriendo, viendo a todos los niños así. Además, que no sé qué tan positivo sea, porque inclusive cuando se les va a enseñar, no es bueno decirles, guácala, you, eso huele horrible, sino como irlos familiarizando de otra manera. Y en este caso, pues, obviamente sabemos que es un juego, pero no sé si es... Bueno, ahorita con nuestra experta le preguntamos a ver qué tan chéveres son estos challenges con nuestros niños. Así es, porque esto les podría generar a ellos repulsa, muchas sensaciones de las que de pronto, pues, si lo ven de una manera más natural, estarían como más tranquilos. Vamos a abrir nuestras líneas para que ustedes participen con nosotros. A ver, Luis, test. ¿Cuál es la línea telefónica para que nuestros televidentes marquen y nosotros contestemos el teléfono? Dos, seis, ocho, sesenta, treinta, para que se comuniquen con nosotros hoy. Genial. Y también tenemos la línea de WhatsApp, donde ya le dimos rienda suelta a nuestra tribu. Y queremos saludar muy especialmente a Johnny, a Carolina, a Lina, a Juliet, a Mariluz, que se han ingresado a nuestra tribu. Simplemente nos escriben a nuestro WhatsApp, 304-598-9068, diciéndonos, quiero estar en la tribu. ¿Y qué vamos a hacer en la tribu? Compartir experiencias, contenidos, nuestros temas, nuestros invitados, sugerencias y demás. Porque ya lo que son fotos y videos de nuestros hijos, sí lo vamos a hacer de una manera ya por el interno, directo a nosotros, no a través de la tribu, para proteger a nuestros hijos. Es una red social y no todos estarán de acuerdo en compartir imágenes de sus hijos con Reymundo y todo el mundo. O al correíto. Así es. También lo recordamos. En apuros. Arroba. Telemedellín.tv Me parece genial que tengamos también esta oportunidad de que ustedes nos compartan a través del WhatsApp, también temas que podamos desarrollar acá y que ustedes tengan dudas y que de pronto estén en apuros con sus hijos. Así es. Luis, pues si bien ya vimos el Pupu Challenge y hoy vamos a hablar de pipí, de popó, de cómo hacer que nuestros hijos dejen el pañal, pues para que se dé este proceso, pues todo tiene que entrar también por la boca. Y es por eso que nos han enviado un video, uno de nuestros integrantes de la tribu, nos envía el video de su hijo, Sean Paul, que le encanta la cocina. Entonces, de una manera muy divertida para él, pues él nos prepara una receta saludable y aquí le presentamos entonces el video, porque esto es Telemedellín. Aquí te ves. Una mesa saludable. Echamos el pollo. Y lo cocinamos con la pichada. Acá estoy haciendo el amorcito para comer. Y lo cocinamos con la pichada. Y me encanta ver estos videos donde nuestros niños están disfrutando. Están disfrutando de sus padres en sus casas, porque cuando no están con sus padres, se les dificulta un poquito ese contacto con la cocina. Entonces, gracias por enviarnos este video. Y para hablar de nuestro tema de hoy, después de nuestro corte comercial, regresamos con nuestra invitada. Así es. Marta. Nos vamos con unos mensajes. Nos vamos con Marta. María. Ochoa. Ochoa. Y ya regresamos después de estos mensajes. Estás viendo En Apuros. Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. Y continuamos En Apuros. Y hoy con un tema que me encanta, porque yo estoy en ese proceso con Matías y es el control de espíritus. ¿Tú cómo estás con tu bebé? No, Samo todavía está, como diría yo, muy pequeñito, pero ahí viene mi primera gran pregunta frente al tema, que se la haremos a nuestra invitada, y es ¿cuál es la edad? O sea, algunos dicen, es que no hay edad, no es momento. ¿Cómo saber entonces uno cuándo es el momento apropiado para que el hijo de uno deje de usar el pañal? Así es, pues enseguida le preguntamos a nuestra invitada, pero también le queremos enviar un mensaje muy especial a Cristina, que nos llamó cuando estábamos en corte y no pudimos recibir la llamadita. Pero entonces, un abrazo, Cristina, gracias por comunicarte con nosotros. Si puedes, marca más tardecito para que nos cuentes qué nos quieres compartir. Muy bien, muchísimas gracias por esa llamadita, que nos encanta y esperamos que ustedes nos llamen, marcando la 268-6030. Bueno, estoy viéndonos algo al WhatsApp, 304-39... ¡Ay! 304-598-90-68. Ahí está. Sanredadito, yo también me lo tengo que aprender. Yo me he dado con los teléfonos, por Dios, ni quiera me pude aprender el nube de mi hijo. Siempre me tengo que llevar el pastelito y eso. Pero bueno, ya tenemos a nuestra invitada, ella es Marta María Ochoa, médica pediatra, con quien vamos a desarrollar el tema. Dejando entonces a un lado el pañal. Marta, bienvenida a En Apuros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, aquí contentos, felices. Yo feliz de tener nuevamente a Luisa acompañándome aquí en el CED y que nos podamos conectar contigo para desarrollar el tema. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ay, a Marta, a ti por estar aquí conectados con nosotros en Apuros y con todos esos padres cuidadores que están a través de la pantalla. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y yo quisiera que nos definieras qué es eso de controlar los esfínteres en nuestros niños. Bueno, entonces, para hablar de control de esfínteres, a lo que nos estamos refiriendo es el momento justo en el que los niños ya tienen una madurez neurológica y fisiológica para poder ir al baño y poder hacer, para poder orinar y también para hacer popó. Entonces, esto es un proceso y hay que tener en cuenta que hay que empezarlo a realizar en el momento adecuado. Porque un niño que está muy pequeño todavía no es capaz de tener esa madurez neurológica para poder ir al baño o para poder avisarle a la mamá o a los cuidadores que tienen ganas de ir al baño. Entonces, se dice que lo que son esfínteres son orina y popó, ¿cierto? O sea, el control de esos dos procesos. Entonces, el control de los esfínteres empieza a partir de los 18 meses a dos años. Es cuando el niño ya tiene esa madurez neurológica para poder avisar que ya puede ir al baño. No podemos esperar que todos los niños hagan ese proceso rápidamente o lo hagan todos a los 18 meses. Por eso se dice que es un proceso y que inicia desde los 18 meses. Algunos niños lo hacen más rápido y hay otros que se demoran un poquito más. Muy bien. Marta, ¿cómo sé yo como padre las señales que él me está dando para saber cuándo es el momento apropiado para yo enseñarle? Y no forzarlo, porque es que vienen los opinólogos y, ¡ay, el mío ya hacía popó a los 18 meses! Es más, mi niño es súper dotado, al año ya hacía popó en la basilica y uno empieza como a entrar en conflictos. Entonces, ¿qué señales emiten ellos que me permitan a mí como padre no forzarlo y aprender entonces a inducirlo? Sí, hay varias señales que nos pueden indicar. Pues una es la edad. Desde los 18 meses a dos años ya uno sabe que pueden ir teniendo esa madurez para lograrlo. Lo otro es que los niños ya nos van dando algunas claves y es que se van interesando por el inodoro, o sea, por el baño. Ah, no, desde chiquitos eso es como un imán para ellos y más cuando ven que tiene agua, Marta. Eso es como el espacio de juego para ellos. Sí, y preguntan o lo siguen a uno y quieren mirar uno a qué va al baño, por qué se me está allá, qué está haciendo. Entonces, es como esa curiosidad que empieza uno a notar en el niño. Desde la edad empiezan a tener curiosidad por el baño. Otra cosa que uno puede empezar a detectar es que logra estar el pañal seco dos horas. Entonces, cuando antes el pañal se le tenía que estar cambiando cada hora o más seguido, ahora uno logra detectar que el niño lleva dos horas con el pañal y está sequito. Quiere decir que está controlando y está siendo capaz de aguantar un poquito más y de retener la orina y el popó. Genial, muy bien, Marta. Ay, bueno, tenemos llamada. ¿Tenemos llamada? Marta, tenemos llamada. Vamos a ver quién nos está llamando a esta hora en apuros y si de pronto tienen una preguntita para ti. Muy bien, vamos a contestar entonces la línea en apuros. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, con Verónica. Hola, Verónica, voy a ponerte en altavoz para que te podamos escuchar. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida en apuros. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, sugerencia o aporte? Una preguntita. Adelante. Lo que pasa es que yo tengo un niño de dos años. Él controló muy ligero, pues se les interesa hacer chichis. Pero con el popó todavía pues no hemos podido. Incluso él se me esconde debajo de la mesa o se me mete en el clóset a hacer popó. Se va como lejos, entonces yo me doy cuenta y lo llevo al baño. Y cuando lo llevo al baño como que se atiene y no me hace. Entonces, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Dos añitos. Dos añitos. Dos añitos tiene tu pequeño vero. Sí, dos añitos. Muy bien, vamos a... Ya a nuestra pediatra, Marta, ha escuchado tu inquietud. Pues vamos entonces a ver qué podemos responder. Marta, ¿qué le podríamos decir a Verónica frente al caso del niño que está controlando su interés en cuanto al pipí, pero a la hora de hacer popó se esconde, se mete al armario y se tensiona delante de la familia y no han podido en ese caso? Lo que se recomienda en estos casos es tener mucha paciencia, dedicación y dedicarle mucho tiempo. A veces los niños hacen el proceso de controlar la orina más rápido y en el caso del popó se pueden demorar un poquito más. Esto, como les decía, no es a los dos años exactamente, incluso todo este proceso puede durar meses. Entonces, si ya logró el de la orina, es súper bien, pero si el otro proceso que es hacer popó no lo ha logrado, es insistir y seguir dedicándole el tiempo, enseñándole, mostrándole. También hay unos factores que pueden influir en que el niño tenga un retroceso. Por ejemplo, si nació el hermanito, si el niño va a entrar a la guardería o si cambió de casa, sea alguna situación emocional que le pueda estar afectando, eso también hace que el proceso, aunque ya lo hubiera logrado, tenga un retroceso. O que le sea difícil lograr el proceso en que está, por ejemplo, el de hacer popó solito. Entonces, yo le recomiendo a la mamá que tenga paciencia y que siga con ese proceso y siga le dedicando tiempo y el acompañamiento al niño para que ya en el momento en que él esté preparado, lo va a lograr. Bueno, Verónica, paciencia. Definitivamente eso nos identifica cuando somos padres porque para todos los procesos que tienen nuestros hijos siempre tenemos que ser pacientes. Entonces, no te preocupes, dos años todavía tiene una edad muy pronta para tener como este logro, digámoslo así. Así es. Hasta los cuatro años. Hasta los cuatro años, imagínese. Algunos niños, ¿cierto? Por eso les digo que hay niños que lo hacen rápido, controlan rápido y hay otros niños que se demoran un poquito más en ese proceso. Incluso el pañal en la noche, algunos niños lo pueden usar hasta los cinco años. Muy bien. Entonces... Muy bien. Gracias, Marta, por estos aportes, por responderle la inquietud a nuestra televidente Verónica. Y en apuros hemos realizado una nota sobre el control de esfínteres. Veamos entonces de qué se trata. Aunque pensamos diferente, realmente no es el niño el que deja el pañal. Son los padres los que, por comodidad y bien social, decidimos enseñarles a ir al baño. Para que este proceso no sea traumático y entremos en apuros, te traemos algunos consejos para tener en cuenta a la hora de iniciar el control de esfínteres. Olvídate de las palabras, ya eres un niño grande, ya no eres un bebé y similares. Si jugamos a hacer comparaciones o a presionar, correremos el riesgo que se sienta ridiculizado o fracasado, generando mayor estrés al proceso. Deja que ellos escojan. Existe infinidad de estilos para las vacinillas y otras opciones para adaptar tu inodoro al tamaño de tu pequeño. Esto le permitiría generar más confianza, perder el miedo y la inseguridad al momento de sentarse. La comunicación es vital. Explícales qué está pasando. Recuerda ayudarles a decir tengo pipí o tengo popó antes de intentar cambiar el pañal. Acompáñalo siempre al baño y mientras termina, habla asertivamente sobre el proceso que está llevando. Aprovecha esta época de cuarentena o durante las vacaciones para dejarlo libre en casa, con ropa ligera, chanclas plásticas y todo el equipo de aseo necesario para limpiar cada vez que no logre llegar. No te desesperes si tu hijo no lo logra en una semana. Según algunos portales especializados en crianza, a los 30 meses de edad, solo el 50% de los niños logra controlar sus esfínteres. Recuerda enseñarle a lavarse las manos, a limpiar su zona íntima y a que no todas las personas pueden ayudarles a hacer esto. Muy bien, ahí teníamos algunos consejos sobre el control de esfínteres y esta nota fue realizada por Cristian Barrera, que hasta hoy estuvo con nosotros. Cristian, muchísimas gracias por ser parte de este equipo, por dar todo tu talento, por coordinar. Él es el que a veces me sapea cositas como por aquí. ¿Y por qué los presentadores tienen eso? Pues Cristian es esa voz de lo alto que empieza a decir con qué vamos, qué sigue y demás. Cristian, muchísimas gracias por tus notas y por tu talento y por darla toda con este programa, que también entonces él nos ha aportado imágenes con sus pequeños, con Dylan y Tamara. Así que Cristian, en la buena, papá. Cristian, felicitaciones, que nota tan bonita y sencillita para que todos los televidentes aprendan, digamos que esos consejitos que les damos acá. Muy bien, y queremos preguntarle a Marta, que sigue con nosotros, ella es hoy nuestra invitada especialista. Tenía una preguntita, pero vamos a darle prioridad a la gente de WhatsApp, a quienes se han tomado el trabajo, el tiempo y se han sumado a esta iniciativa que queremos y es de generar una tribu a través de esta red social y vamos a responder entonces sus dudas e inquietudes. Vamos a ver este mensaje que nos llega, que nos dice, hola, soy una mamá que está viendo su programa, tengo un niño que se está haciendo popó y está muy grande, tiene cinco años, eso puede ser nivel de estrés. Entonces, por favor, me contestan, Dios los bendiga, muchas gracias. Está retrocediendo, me preocupa, porque este año entró a un colegio privado, no sé si puede ser eso. Nos escribe entonces Mari a través del WhatsApp. Entonces tenemos a Marta. Marta. Es la que sabe sobre este tema. Yo creo que muchas mamás se sienten y muchos papás se sienten identificados con este mensaje, porque en estos tiempos difíciles puede que muchos niños que ya habían logrado dejar el pañal hayan tenido ese retroceso. ¿Qué le podemos decir a esta mamá? Bueno, en este caso ya sí habría que mirarlo desde el punto de vista médico, porque ya sobrepasó el límite que uno permite para decir que haya realizado el control de su interés. Muchas veces cuando los niños en esta edad empiezan a presentar lo que dice la mamá, que es como una manchita en la ropita interior, que es lo que yo veo por la pregunta. Muchas veces no es que no estén controlando esfínteres, sino que están presentando unos síntomas de constipación. A veces retienen mucho el popó y entonces empiezan a hacer manchitas como que se hacen en la ropita. Y en este caso sí sería bueno que la mamá consulte con su médico. Pues lo ideal es que sea con pediatra y para mirar si es un problema de constipación o es un problema psicológico. Marta, y en el caso de no ser ya la manchita, sino que realmente sí sea el popó, ¿qué causas pueden ser las que le ocasionen como esa soltura, por así decirlo, y que lo lleve a tener el apuro de haberse hecho popó en los pantaloncitos? Sí, puede ser que él ya había logrado el control y después por alguna situación particular que tenga esa familia o ese paciente haya retrocedido en el proceso. Entonces, por eso sí ya esta edad sí sería mejor hacerle la valoración médica, revisar el niño, hablar con la familia, mirar si tiene un problema de constipación o estreñimiento como tal o si tiene algún problema urinario que también se pueden asociar en estos casos. Entonces, pues con este casito sí es mejor que consulten. Bueno, Marta, nos has mencionado como cierta edad donde los papás podemos estar pendientes de esas señales que nos pueden dar los niños, pero te cuento mi caso, por ejemplo, para que los papás también se conecten. Por ejemplo, Matías empezó a decir pipí y popó desde muy pequeñito, pero empecé, como muchas mamás, abuelas, empiezan a decir, ya le puedes aprovechar esta oportunidad para quitarle el pañal. Entonces, yo empecé a llevarlo al baño, pero él le aterrorizaba sentarse en la vacinilla o en ese caso, pues yo le adecué también como la taza con una tapita que venden pues como para adecuarlo para los niños. ¿Qué hacer en ese caso cuando estamos todo el tiempo recibiendo por acá de que es el momento, es el momento? Y para nuestros niños, digamos que es una forma también de traumatizarlos, no sé, tú me corregirás, que no sea la mejor manera de llevarlos y acompañarlos en este proceso. Sí, cuando ellos empiezan, cuando uno empieza a detectar esas señales, se recomienda hacer varias cosas. Entonces, una es, si uno ya detectó que está como a tiempo, que ya el pañal está seco dos horitas al día, entonces, acompañar al niño y al principio mostrarle cómo es. Entonces, ir uno al baño, levantar la taza, cómo se quita la ropa, hace popó, hace pipí, luego cómo se hace el aseo, que se debe volver a poner la ropita y que luego se debe lavar las manitos. Esa es una de las primeras cosas, el ejemplo. Ya después, lo que tú me estabas diciendo del adaptador para el baño es muy importante, porque a veces los niños sienten que eso es como un hueco, que eso es como un pozo y que se van a ir allá. Entonces, sobre todo a los niños más pequeños les da mucho susto. Entonces, ese adaptador es una buena táctica. Otra cosa es que muchas veces ni siquiera alcanzan los piecitos a apoyarlos en el piso. Entonces, también se recomiendan como unos banquitos o unos apoyapiés para que ellos puedan tener más firmeza cuando se vayan a sentar en el baño. O utilizar las vacinillas como mostraban en el video. Esas son pues como muchas herramientas. Pero sí, el niño se resiste a ir al baño y no quiere no forzarlo, porque eso le va creando traumas. Sino más bien decirle, ah, bueno, ya sabes cómo es, en otro momento vamos a intentarlo. Y el niño, la rutina y la rutina, él mismo te lo va a pedir. Muy bien. Ahí tenemos entonces muchos consejos que ya nos está dando nuestra pediatra que podemos tener muy, muy, muy en cuenta y estar tomando nota para aplicar todo esto. Para quienes se están conectando apenas con nuestro programa, queremos decirles que nuestro programa En Apuros, el horario ya ha cambiado un poquito. Estamos desde más tempranito. Ahora estamos desde las 3 de la tarde para que estén muy conectados de la señal de Telemedina. Aquí te ves y puedan estar en sintonía con el desarrollo de todo el tema que nosotros realizamos constantemente. Marta, yo tengo una curiosidad con respecto a, de pronto, técnicas o paso a paso que uno puede encontrar frente a enseñarle a los niños a dejar el pañal. Investigando ahí de curiosidad, me encontraba con que recomendaban algunos en poner vacinillas en casi que en todos los rincones de la casa, en la sala, en la cocina, en cada cuarto, en los baños, cosa que si el niño de pronto estaba manifestando la necesidad de ir al baño, llevarlo corriendo y acercarlo al orinal o vacinilla más cercano y así él empezara como a identificar. ¿Esta es buena? ¿No es buena? ¿Qué otras de pronto conoces tú que nos puedas entonces aconsejar? Sí, pues yo creo que está un poquito como intenso, porque poner la vacinilla por toda la casa no es como muy práctico. Lo que puede hacer uno es estar pendiente. ¿Y la economía? ¿Comprar unos 10 vacinillas? No, eso no está práctico para nada. Entonces yo lo que recomiendo más bien es estar pendiente de las señales y uno pues más o menos se da cuenta que él aguanta dos horitas, estar pendiente, tienes ganas, quieres ir al baño, acompañarlo y llevarlo. También recomiendan hacer algunos juegos y algunos juegos con los niños o cantarles canciones o identificar ciertas palabras que ellos ya sepan que cuando están diciendo esa palabra o están cantando esa canción es que tienen ganas de ir al baño o también hacer juegos con agua, que con el agua ellos sienten que es algo natural y que está saliendo de su cuerpo la orina y que es algo normal. También hay algunos juegos que hacen con plastilina para que ellos identifiquen que el popó es consistente y que es algo normal que sale del cuerpo. Entonces pues hay como juegos que recomiendan, pero lo de la vacinilla por toda la casa sí está muy extremo. Muy extremo, muy extremo. Pues yo quiero recomendarles una canción que encontramos en YouTube que habla sobre el pipí y el popó. Esa es la canción para dejar el pañal, esto lo hace jejekids.com y espero que les guste y es un poquito pegajosa, entonces para que le presten mucha atención esto puede ayudar como para empelicular a nuestros hijitos a que hagan pipí y popó. Ya no quiero ser bebé, mami, mami, te quiero contar, mami, mami, ya no quiero ser pañal, si las ganas me dan, al baño voy a llegar. Vamos al baño, que quiero hacer pipí, corramos al baño, que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipí, 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 corramos al baño, popó, popó, popó. Quiero ir al baño. Mami, acompáñame. Yo lo voy a intentar y sé que puedo. Hay algo que me encanta, algo que quiero hacer. Quiero ser más grande, ya no quiero ser bebé. Pero esta vez al baño no llegué. Volveré a intentarlo una y otra vez. Si las ganas me dan, al baño voy a llegar. Paso y Australians. Vamos al baño, que quiero hacer pipí, corramos al baño, que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipi, 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 corramos al baño, po, 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 po. Vamos al baño, que quiero hacer pipí, corramos al baño, que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipi, 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 corramos al baño, po, 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 po. ¡Qué bonita canción! Me encanta el corito, vamos al baño, que quiero hacer pipi, po, 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 genial. Bueno, y enseguida continuamos aquí en Apuros para hablar de cómo dejar el pañal, cómo ayudarle a nuestros niños, lo más importante es acompañarlos en este proceso. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martín. Estamos en Apuros aprendiendo hoy sobre cómo nuestros hijos pueden dejar de lado el pañal sin presiones, sin traumatizarlos, y teniéndoles mucha, mucha paciencia. Vamos con un mensaje que nos ha llegado a nuestra línea de WhatsApp para ir cerrando nuestro tema y ver qué nos puede decir nuestra invitada, Marta María Ochoa, nuestra pediatra. Y este mensaje dice así... Buenas tardes, soy Miriam del Barrio Florencia. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer para ir quitándole el pañal nocturno a una niña de cuatro años? Mil gracias, Dios les bendiga. Y aquí viene este tema interesante, porque una cosa es cuando estamos de día y ellos pueden avisar, pero en las noches cuando se hacen, sobre todo, pipí en la cama y nos pasan el colchón. Marta, ¿qué podríamos decirle a Miriam? Hola. Bueno, entonces, con este caso, lo que podemos decirle es que ya... Hablar con la niña, porque a esta edad ya tenemos una mejor comunicación. Es una niña de cuatro años, entonces ya la mamá puede hablar con la niña y decirle, te voy a dejar sin pañal, vamos a tratar que esta noche no te orines la camita, pero si pasa, vamos a asegurarnos de que tengamos como unos cauchos o algo que pueda proteger la cama, en caso de que esto suceda, porque es lo más probable que suceda mientras se hace la adaptación. La otra cosa que es importante es siempre llevarla al baño antes de ir a dormir, o sea, que tengan su rutina, lavado de dientes, su pijama, si acostumbra darle bañito y que vaya al baño a orinar y si tiene ganas de hacer popó también, pero sobre todo con la orina. Entonces, que vaya al baño antes de acostarse, hablar con la niña y decirle que la van a dejar sin el pañal para que ella empiece a hacer un entrenamiento de su cerebro y de su comunicación con la vejiga y ya empiece a controlar esfíntetes y que no se le dé muchos líquidos al final de la tarde cuando se esté empezando este entrenamiento para que ella no tenga tanta urgencia de ir al baño en la noche. Entonces, no ofrecerle muchos líquidos al final de la tarde cuando ya se vaya a acostar y esto nos le puede ayudar un poquito para que empiece a hacer su control. La otra cosa es no presionar mucho a la niña, no hacerla sentir mal ni ridiculizarla, sino que tenerle mucha paciencia y con mucho amor y diciéndole que ya está más grandecita y que ya ella es capaz y que ya lo va a poder lograr. Pero como les decía, hay niños que hasta los cinco años pueden requerir el pañal en la noche. O sea, si ella tiene cuatro minutos, todavía es tiempo de que ella tenga su pañal. Pero si ella puede ir haciendo todo este proceso, lo puede ir empezando a hacer. Marta, conectando con eso que nos acabas de decir porque nos queda poco tiempo y esta sería la última pregunta, eso que dices de las palabras, cómo referirnos a que acompañemos a nuestros niños en este proceso, consejitos básicos para que esos papás de pronto no digan guácala, eso huele horrible o no, sino de verdad hacer este proceso maravilloso para nuestros niños y no crearles de pronto traumas. Sí, lo más importante es siempre actuar con mucho amor. El amor es lo más importante porque son nuestros hijos. Y lo otro es tener mucha paciencia, tener paciencia y dedicación y comprender que esto es un proceso y que los niños lo van a ir adquiriendo con el tiempo. Tiene que ser que el paciente o el niño tenga una enfermedad o una situación muy difícil que no se pueda manejar para que no lo vayan a controlar. Y lo otro es que no hacerlo sentir mal en ningún momento porque no lo han logrado, sino más bien buscar las causas y mirar por qué está pasando eso con ese paciente. Ay, Marta, maravilloso. Sí, genial. Lo hemos aprendido bastantico. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartes hoy. Sí, la otra cosa es buscar la asesoría médica, buscar la ayuda de nosotros, de los pediatras. Lo ideal es que los pediatras manejemos este tipo de temas y les podamos brindar una buena asesoría a los niños. ¿Dónde te podemos encontrar, precisamente hablando de eso, ¿dónde te podemos encontrar, Marta, para tener asesorías suyas? Sí, yo trabajo, tengo mi consultorio particular en el Centro Comercial Mallorca, consultorio 1315. Por ahora, pues, la atención se está haciendo virtual, principalmente, pero ya más adelante, cuando se solucione todo esto de la pandemia, pues, estaremos ya también trabajando presencial. Trabajo con varias EPS y, pues, con varias prepagadas y particular, y con los pacientes de Sura de plan complementario. Muy bien. Perfecto. Marta, muchísimas gracias por estar en Apuros. Esperamos, entonces, tenerte una próxima oportunidad de manera presencial. Un abrazo. Y otra cosita es que en mis redes me pueden encontrar como arroba ticapediatra con K. Ticapediatra, arroba ticapediatra. Ya, arroba ticapediatra. Perfecto. Para entonces tener contacto con Marta María Ochoa. Muchas gracias, Marta. Y hasta un abrazo. Y el celular del consultorio es 300-269-8712, donde pueden asignar sus citas por WhatsApp. Muy bien. Maravilloso. Ahí está, entonces, ya el teléfono, las redes y demás. Y agradecemos, entonces, a nuestra pediatra por habernos acompañado hoy. Y tenemos noticias para nuestros televidentes. Sí, porque nosotros estamos felices porque ya no solamente nos ven en ciertos canales, sino que ya estamos en DirecTV. Sí, señores. Así es. Ya no tienen excusa para no ir en apuros. Desde el 5 de junio estaremos con esta señal a nivel nacional para que ustedes nos vean a través de DirecTV en el canal 151. y esto es porque juntos la pasamos mejor. Así es, Juanpa. Yo creo que este tema hoy nos quedó cortico. Hay que abrir la oportunidad. Hay que seguir, pero para eso, entonces, tenemos nuestra tribu, para que compartamos experiencias a través de WhatsApp. ¿Y qué consejos saben ustedes? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué decir al respecto de dejar a los niños que usen la vasilita, el inodoro, que les ha funcionado, que no? Y la línea es la 304-598-9068. Y yo me voy a parar para darles a ustedes un recomendado a través de la web. Es muy sencillo. Esto tiene que ver mucho con la ciberseguridad. Necesitamos que nuestros hijos conozcan todas las herramientas para estar protegidos, ya que les encanta estar en Internet, manejar muchas aplicaciones y demás. Ellos están al tanto de la tecnología, entonces, es bueno que tengan las bases. Es muy simple. En el buscador, ustedes ponen Interland, en Google, por ejemplo, y la primera opción que les va a salir es la opción que te da Google, porque este juego es desarrollado por Google. ¿Y qué nos dice entonces Interland? Te damos la bienvenida a Interland, un lugar mágico repleto de sorpresas, tanto gratas como ingratas. Embárcate en una misión para convertirte en un explorador seguro del mundo en línea. ¿Y qué tenemos entonces? Un mundo donde encontraremos a un personaje que tiene que cumplir muchas misiones. Y a mí me encanta porque cada isla flotante de estas representa algo. Interland, sé genial en Internet. Entonces, veamos la primera isla que representa. Es un reino amable. Ser amable es genial. Vamos a darle jugar. Él nos va a cargar y nos va a presentar entonces los tips que hay que hacer, las misiones y todo lo necesario. Las malas vibras pueden ser tan contagiosas como las buenas. Muy bien, las malas vibras. son más alegres de la ciudad. Los hostigadores espirituales están esparciendo su negatividad. Sí. Lo que hay denuncia a los hostigadores para impedir que tomen el poder y sea amable con otros internautas para restablecer la paz de esta tierra. Transmite las buenas vibras y rechaza las malas para llegar a la cima del reino. Muy bien, vamos a dejar de lado las malas vibras y todo debe ser en internet agradable. Hay mucha gente que usa las redes sociales para compartir cosas negativas, cosas amarillistas y demás. Aquí vamos a aprender entonces con nuestro personaje a compartir las cosas amables. Entonces, vamos a coger corazones y vamos a darle un buen mensaje de cariño y ahí vemos que él se alegra y nos habilita la opción de poder subir y buscar más corazones. ¡Uy! Aquí muchos tendrán más mejores habilidades que yo, pero mire, está triste. Compartamos entonces otra cartica para seguir con la misión. Y así vamos entonces realizando realizando entonces las cositas para que todos los niños puedan disfrutar y aprender en el reino amable. ¿Qué sería del mundo sin la amabilidad y sobre todo en estos momentos de tensión, de cuarentena, de estrés? Y aquí yo ya voy cumpliendo las misiones. Mira, Luisa, y salen más corazones y aquí ya se me habilitó la plataforma para devolverme y poder ingresar a la misión que se me delegó y era subir por la escalera y haciendo a todos a mi alrededor felices. Me encantan que estas plataformas enseñen a través del amor, Juanpa. Excelente recomendado. Así es, Luis, nada como enseñar a través del amor. Y aquí ya subí la escalera, pero me encuentro con más del reino amable y así seguiremos completando cada vez más las misiones. Juanpa, mañana, todos ustedes conectados con nosotros tres de la tarde, mañana hablaremos sobre la sexualidad en los niños, cómo nosotros como papás debemos abordar ese tema. Verdad, cuando llegan esas preguntas incómodas, cuando llegan esos momentos en los que uno no se imaginaba que tan temprano ellos iban a empezar a explorar cosas con respecto a su sexualidad y uno puede quedar literal en apuros. En apuros, así que mañana todos conectados tres de la tarde, aquí los esperamos. Así es, aquí los esperamos a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nuestro programa, espero que les haya gustado nuestro recomendado, Interland, en otros programas desarrollaremos otras misiones, esta era la misión de la amabilidad para que seamos siempre amables con lo que publicamos, con nuestro entorno, con nuestros padres, con nuestros hijos y con nuestros niños, por supuesto. Así es, nos vemos entonces. Chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Gracias.